Gracias por estar aquí, voy a leer el primer poema de mi libro más reciente que se llama Paratrasear. El poema se llama Hospital General. Estamos todos, ellas y ellos, los perros y las parcas, los lentes y las castas, los creyentes, los dolientes, los buenos y los malos. Están las moscas, están los roedores, las polainas de plástico y los charcos de rubor laminado. Están las siluetas del teatro mudo, los dedos introspectivos del marco, los zapatos perdidos de paso en paso. Está el mundo, está la humanidad, estás tú o estoy yo. ¿Quién falta? ¿La clemencia? ¿Se comparte? ¿Se divide? La mitad ya es mía, ponla aquí en el centro. Bórrame luego con tu trapo tan útil y tu trapo tan gris. Disípame con ese gesto de somos tantos que no importa uno. Qué fácil la identidad cuando se cuenta por individuos, pero en masa los dígitos traman sus propias trampas, con los volúmenes dispersos de carne por allá y espíritu por acá. Entonces uno es todo y todo es diminuido. Ah, sagaz, ¿dónde he oído eso? Y lo bonito del mensaje, humildes, dispares, compasivos, a pesar de las hormas irrepetibles. Yo soy yo y tú eres tú, aunque nos lastre el diminuido. Y la cara de alguien para pegarse, reticente tras el umbral, el diablo dibujado en la sonrisa, enjuto diablo, expresivo. ¿Para qué me meto? Ni con los fuegos más talmanos, mi amor irrestricto y simple, por ejemplo, logro sacarlo más tarde. Hoy vengo penando, me dicen, y se aleja por la puerta donde entramos todos.